Charla de hermanas 19 Estamos a un capítulo que se acabe la temporada Ya se les acabó su charla de hermanas Espero que lo hayan disfrutado Ay, ya esperé Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Para todos los que no nos conocen, aquí me llamo Lesslie Yo soy Karen Bienvenidos a este penúltimo capítulo de charla de hermanas Porque el que sigue es ya es el último Se acabó la temporada de charla de hermanas Nos vamos, polinesios A ver, ¿tú eres de las amigas que cuentan los chismes? No, no A ver, si te cuentan un secreto es porque lo cuidas Pero hay secretos que dices Esto tiene que ser contado al mundo No, me preocupa un poco que pienses eso Porque tienes muchos secretos No puedo empezarlos a contar Hay muchos secretos que deberían ser contados al mundo No puedo, no O sea, hay veces que los secretos son tan fuertes Que digo, o tienen que ser contados O no puedo con esta carga de este secreto tan fuerte ¿Te ha pasado? No Ay, ¿cómo no? Ay, no A mí se me pasó una vez contigo Carajo Ya ni Si quieres Si quieres contar un secreto, me preguntas antes Si lo puedes contar No puedes andar tratando las cosas de los demás Mira, cállate, mejor Estoy queriendo darles un consejo a los polinesios Pero tú te lo estás tomando muy personal Es mi secreto Te estoy dando un ejemplo Bueno, tu ejemplo que no me involucre Si tú tienes un secreto No andes divulgándoselo a alguien más Porque estás dando esa carga Que también lo tiene que guardar Es que yo creo que también Cuando compartimos secretos Es porque no podemos con la carga Entonces se lo pasas a alguien más Pues comparten la carga Yo creo que deberías decirle Oye Tengo un secreto Tengo un secreto Y no puedo con esto ¿Quieres compartir esta carga conmigo? Eso sí creo que es justo A mí me han contado secretos Que ya ni me acuerdo O sea, de verdad Yo los desecho Lo anotas Y dices Esto no es mío Y lo quemas Que tu mente vea Cómo se quemó el secreto Y ya tú Ya se lo llevó el viento Entonces los escribimos Lo doblamos Y lo quemamos Con una velita Una incendio en la casa Una velita Y así Algo controlado Secreto por secreto Little wolf Órale ¿Qué puedo hacer Si mi familia Te acusa De no aportar nada En la misma familia? No, a ver Cuando te acusan O sea, te están señalando Te están señalando O sea, te están diciendo Tú no estás haciendo nada Cuando haces eso Hay un dedo pensando Y en una película Ya hay tres hacia ti A ver, pequeño wolf A ver, regresó Pequeño wolf No estás haciendo nada No, a ver, espera Puede hacer cosas No, porque te limba la ropa ¿Sabes? Yo qué hacía ¿Sabes yo qué hacía? Cuando mamá llegaba Yo fingía que estaba limpiando Para que no me dijera Yo sabía que esa pregunta La iba a checar ¿Por qué? Porque mi mamá siempre tenía problemas Con cara y siempre la regalía Porque quizás no haces nada Yo sí hacía Yo siempre hacía Fui una hija Y en plan Lo puede decir mi mamá Bueno Oye mami ¿Qué hija era la que más hacía cosas Y aportaba a la familia? ¿Ana o Leslie? Leslie, ¿ya ves? Este Anita como que fue muy independiente siempre Desde chiquita Ok mamita, está bien Gracias por tu sincera respuesta Te amo mami Bye Vamos mamita Pues mira Leslie, ya más digo Ni a ver, pequeño wolf Tal vez no aportaba tanto como tú Pero pues no daba lata Ay, yo tampoco daba lata No, sí No, sí Daba lata Lesley ¿Lesley daba? A ver wolf ¿Qué puedes hacer si te acusan de no aportar nada? Primeramente saber si realmente no estás aportando nada O que realmente estás haciendo cosas que no se dan cuenta Yo creo que es muy importante la comunicación Y decirle ¿Qué esperan de mí? Exacto Y si estás dispuesto a hacerlo Si no estás dispuesto a hacerlo Tendrías que decirles que sí estás dispuesto y que no Y a partir de ahí se deciden cosas Ajá, o sea de Porque a lo mejor te corren de la casa O te dicen Ah, ya te entienden Ah, ok, te entienden La familia tiene sus roles y tiene sus responsabilidades también ¿Tú cuál dirías que es tu rol? Mi rol como hermana de en medio es mediar Y tratar que este extremo que es Rafa Y este extremo que es Leslie Puedan encontrar un punto en común ¿Y en plática, Polinesia? Esto no estoy definiendo Muy bien Siguiente pregunta ¿Qué piensan de los amigos con derecho? Ay, que son muy divertidos A mí me encantan A mí me encantaría así Que mi pareja fuera como mi amigo con derecho Y además somos pareja Es como wow Lo mejor del mundo Es lo mejor de los dos mundos Amigos y derechos Entonces digo ¡Órale! Lo tengo todo Dice O sea, hay una cláusula O sea, que no somos 100% novios Somos más que amigos Pero tampoco elige La cláusula Te elige y tampoco te suelta Ahí está la cláusula Es que primero son amigos Y después los derechos No te enamores El que se enamora Pierde En el momento que alguien más encuentre una relación Polinesios, conmente Bueno, luego a veces no se acaban Yo nunca he tenido amigos con derechos Yo nunca Creo que México lo recuerdo Está apenas evolucionando a tener amigos con derechos Ah, ¿en Europa? No En mi secundaria todo el tiempo eran amigos con derecho ¡Claro! ¿Pues en qué secundaria ibas? ¿En la de monjas? Sí, Lesslie En donde más nos amarran, más nos soltamos ¿Cómo declararle a la persona que te gusta si es tu amigo? Y si no funciona, seguir siendo amigos Pues quitarse la pena Es que ¿saben qué? Me he dado cuenta Y el orgullo Que nos falta mucha madurez Es agárrate los pantalones O sea, yo siempre he dicho ¿Qué tienes de perder? No puedes perder nada Porque solamente te tienes a ti O sea, dependemos tanto de las personas Y necesitamos madurar, polinesios Lo que diga la persona No puede hacernos sentir ni bien ni mal Por hacer las cosas Si la cagan, ¡la cagaron! Yo me acuerdo cuando declaré una vez, mi amor Bueno, la he declarado muchas veces Sí, tú te declaras mucho Sí, yo me declaro Es que digo ¿Qué tengo de perder? Pues no, es que me digan que no Y ya me voy con el siguiente A ver Hay muchos en la lista No es cierto O sea, sí hay Pero no No soy así Yo creo aquí Ya estuvo bueno Ya Ya me cansaron Veinte capítulos Yo si no me cansé Tú lo estás hablando De lo mismo Del amor O sea, si quieres de verdad Cambios en tu vida Tienes que de verdad Empezar a hacerlo También hay una cosa El síndrome de la chica con suerte No sé si ustedes lo han oído Y muchas mujeres Se adjudican Como de Tengo el síndrome de la chica Con suerte Y es en el simple hecho De a través de ilusiones Creer que estás manifestando O creer que estás generando Un cambio en tu vida realmente Pero simplemente Todo está hecho a partir De ilusiones y deseos Pero no va a pasar Y no va a cambiar tu vida Hasta que tú Decidas poner en acción Y te hagas responsable De ti mismo Y cuando eres consciente Ya no hay vuelta atrás Porque puedes ir inconsciente Por la vida Y pensar que el destino O sea, le puedes echar la culpa A quien quieras Pero cuando tú eres consciente Ya no puedes hacerte Para ti No puedes hacerte el tonto Cuando tengo un pensamiento Es este pensamiento ¿De dónde viene? Viene del dolor Viene del ego Viene de una ideología De dónde viene Y cuando te das cuenta Que a veces no son Esos pensamientos Que vienen tuyos Propiamente Que vienen del exterior Duele muchísimo Te quitas todas las máscaras Y te encuentras así En ti Y solo tú Y es aceptar Es tú Y aceptarlo Amarlo O te amas O te vas a enfrentar A ti mismo Y dolor Y ahí te va Porque todas esas pruebas Que te pasan En tu vida Es porque tú mismo Te las pones No es como ponerte Frente al espejo Y pelear contra ti mismo Y así hasta que ¿Quién se cansa? Hasta que quedan Agotados y cansados O Amate Entonces ustedes deciden Cuál camino tomar Yo les puedo decir Que yo trato de ser Siempre buena Pero siempre tienes Tus demonios Y aceptar que tienes Tus propios demonios Todos tenemos Parte positiva Y parte positiva Todos ¿Qué hago si se burlan De mi gusto sexual? Pues ¿Qué les importa? ¿No? El bullying Viene Ay no ¿Por qué voy a poner Muy intensa De este tema? ¿Los vas a regañar? Sí Todos los que nos están viendo Que alguna vez Hayan hecho bullying A veces la vida No es como nos gusta Que nuestros padres No nos abrazan Lo suficiente O no nos aman demasiado No nos reconocen Lo que somos Es importante Es importante No nos van a defenderse También tratan de ser empáticos Con los bullies Porque los bullies Carecen de muchas cosas Mi forma de ver la vida Es que todos Es que todos Tenemos de todos Así que si tú lastimas A alguien Hay una cosa Que se llama Karma El karma Viene después de Haber hecho O lo que se te regrese Energéticamente Si tú hiciste De una intención negativa O con una burla O con una forma negativa Se te regresa así A ti Si tú hiciste Un karma positivo Se te regresará Esa energía En forma positiva Y si te regresa Con tus hijos Se te regresa Con tu esposo Tu esposa O sea Con tu pareja O sea Luego decimos Ay ¿Quién sabe qué pasó? Y es como Bueno Si viéramos la película De nuestra vida Nos daríamos cuenta Pues qué fue lo que pasó Yo fui una persona Que me bulearon Que me lastimaron Estuvieron los golpes Y yo por no molestar O quedarme callada A mí me afectó muchísimo Lo cual Yo poco a poco Pude curar Ver a una persona vulnerable No decir las cosas Te vuelves vulnerable Hoy De las cosas Que se burlaban de mí Es lo que Amo y abrazo Con mucho amor Y una de las cosas Principales Será plática polinesia Y no sé Qué están haciendo Las personas En este momento De su vida Las personas Que en un momento Me lastimaron Se los agradezco Porque el día de hoy Soy una persona Muy fuerte Gracias a eso Esas cosas Que te lastimaron También te pueden hacer crecer Al final Todos somos diferentes Y hay que abrazar Esas diferencias Porque es lo que Nos hace únicos Nuestros gustos No nos definen Nuestros gustos Cambian todo el tiempo Y pues Hasta aquí el video de hoy Polinesios El último capítulo Lo vamos a hacer En vivo En YouTube Vamos a estar contestando Preguntas en vivo Para poder hacer esto Tienen que estar Suscritos A YouTube Les dejamos La instrucción Aquí en la caja De la descripción Del video Para que ustedes Sepan cómo hacerlo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Polinesios Gracias 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 Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!